por el Bicentenario de la Independencia. Las fiestas patrias en Tacna serán también una fiesta de sabor y tradición. PromPerú lanzó oficialmente la vigésima quinta edición de la Feria Perú Mucho Gusto en la Ciudad Heroica, que se realizará del 26 al 28 de julio en el Parque Perú, ubicado en el distrito de Pocoyay. La importante Feria Gastronómica reunirá a 105 expositores de todas las regiones del país, entre restaurantes, bares, productores, artesanías y agencias de viaje. Hoy venimos con mejores shows, con productos artesanales, actividades sociales, obviamente, y lo más importante, una gastronomía espectacular de las 25 regiones de nuestro país. Durante el lanzamiento también presentaron danzas de la región Junín y Ayacucho, ambos departamentos de alta importancia histórica, al celebrar este año el Bicentenario de la Independencia. Se conmemoran nuestros 200 años de independencia y ellos son justo los invitados donde van a mostrar no solamente lo mejor de su gastronomía, sino también sus productos y su artesanía. Durante los tres días de este evento se espera reunir a más de 48 mil comensales, entre nacionales y extranjeros. Tenemos el picante de la canella, el charquicán, tenemos el adobo de la canella y muchos otros platos que van a poder disfrutar también de origen marino aquí en la ciudad. El movimiento económico que se espera es de 11 millones de soles, beneficiando al sector turismo y comercial. Además, este espacio servirá para promover diversos destinos en Tacna. En la provincia de Candarabe, el Valle de los Geyser, el Bosque de Queñuales, el mismo pueblo de Candarabe con su cultura y su gastronomía. En Tarata tenemos el Camino Inca de Tarata, el tramo que se ha recuperado para el tránsito de turistas. ProPerú pondrá a disposición un bus de la marca Perú Mucho Gusto para el traslado gratuito de personas desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Habla Perú llegó a Acarí en Arequipa después de una semana de...